En instalaciones de la Sociedad Rural de Río Cuarto se realizó la reunión por la gira lechera 2015 que realizan los técnicos de la empresa Tecnal. En la ocasión hablamos con el ingeniero Awil sobre la importancia de hacer un buen silo y además con el doctor Godoy justamente sobre la importancia de los recursos humanos y cómo cuidarlos en los tambos argentinos. El tema de silajes tiene mucha importancia hoy en los establecimientos lecheros. En los últimos años ha cobrado gran importancia por el avance que ha tenido la agricultura lo que ha llevado a que aumente la carga de los sistemas y en definitiva a una intensificación de los sistemas. Entonces la participación de los forrajes conservados en las dietas de las vacas es muy alto por lo tanto todas las prácticas que nosotros podamos llevar a cabo como para mejorar esa calidad en definitiva se va a traducir en una mejora en la producción de leche. Básicamente en la charla que damos hoy el objetivo es hacer foco mucho en lo que es manejo y en tres pautas principales que tienen gran impacto en la calidad de la reserva que es definir un momento óptimo de picado que en definitiva tiene gran impacto en la calidad nutritiva y fermentativa una adecuada compactación que es muy importante cuando se hacen silos aéreos y después hacemos mucho hincapié en lo que es tapado y extracción de la reserva. En el caso de una vez que esté hecho el silo, ¿qué pasa con el tema de los análisis del control permanente para que no haya algún problema de enfermedades posteriores? Siempre nosotros tratamos de trabajar y hacer mucho hincapié en lo que son los análisis del laboratorio una vez que el silo está confeccionado y pasó el proceso fermentativo de 30 días hacemos mucho hincapié en analizar la reserva para poder trabajar con más precisión para ver qué tipo de reservas tenemos y con eso poder formular dietas con mayor precisión en el momento que trabajamos con los productores. Martín, hablando ya del productor que tiene que decidir además qué tipo de silo hacer aéreo, silo bolsa y además si solamente pensamos en maíz o también otro tipo de granos. En realidad el decidir qué tipo de reserva hacer, si es aéreo o bolsa, eso va a depender en gran parte de la cantidad de reserva que tiene que hacer el productor y por supuesto que cada tipo de sistema, sea aéreo o bolsa, tiene sus ventajas y sus desventajas. Uno cuando trabaja con silo de tipo aéreo tiene que hacer mucho hincapié en lo que mencionaba como un punto clave que es la compactación para evitar procesos fermentativos por presencia de oxígeno y también hacer un adecuado manejo del frente del silo. Lamentablemente es difícil de cuantificar las pérdidas pero cuando el manejo no es adecuado, cuando el tapado no es adecuado, cuando el manejo del frente no es adecuado, las pérdidas de material seca son importantes y eso si nosotros lo traduciremos en plata son pérdidas realmente importantes. El silo bolsa por ahí tiene la ventaja de que las condiciones de anaerobiosis son más perfectas y por ahí permite ciertos, no está bien pero permite cierto desmanejo por parte del productor. Y con respecto al tipo de reservas y del tipo de cultivo, obviamente siempre depende del objetivo productivo, siempre hay que plantear cuál es el objetivo productivo, cuál es la categoría del tambo con la que se va a trabajar y por supuesto que un silo de maíz con alto contenido de almidón se va a adaptar mucho más para un rodeo, para una vaca en producción y un sorgo por supuesto es una buena alternativa para una recría teniendo en cuenta que hoy el costo de implantación es sustancialmente menor que un maíz. El médico veterinario Julio Godoy acompañando a los productores en esto que es la capacitación permanente que lleva a lograr mejor producción, bajar los costos y poder llegar a fin de campaña que no es poco cada año. Julio, el tema recursos humanos hoy en día termina siendo la clave porque los productos están caros, los cereales no valen nada, la leche no vale nada, entonces allí podría estar la clave para poder ajustar los detalles y poder hacer una buena producción. Correcto, sí, sí. Estamos convencidos, inclusive en los últimos años se ha manifestado mucho más que la diferencia entre un buen tambo y un mal tambo, haciendo todas las cosas bien, hablando en la alimentación, genética y la parte de reproducción, la diferencia puede ser los recursos humanos y estamos hablando a lo mejor de un tambo que cruzás la ruta y es un tambo y de este lado otro tambo y tenés casi una diferencia de 5 litros por vaca. Entonces es un tema muy delicado, no es agricultura, no es rodeo cría, hasta no es cerdo, ni tampoco el filot, son los 365 días del año con una exigencia muy grande. Y soy un convencido a través de los años que he trabajado, inclusive estuve trabajando mucho dentro de la fosa haciendo mastite, de que yo creo que por ahí hay que cambiar más la cabeza, a los dueños, a los encargados, inclusive a los asesores, para que se adapten, no es cierto, un poquitito más a esa gente que necesita, entre comillas, un poquitito de mismos. Y hoy, la gente de hoy no es la misma gente de hace 30 años. Hoy la tecnología lo acompaña con un montón de cosas, inclusive su cabeza razona un montón de cosas, por lo tanto hay que acompañar a todo eso, no es cierto, como para decir, soy un convencido, inclusive en la charla lo digo, no todo pasa por el sueldo. O sea, te puedo asegurar de que las grandes renuncias en los tambos es por el barro, por el frío, por la mala comodidad que tienen y después te dicen que es el sueldo. Por lo tanto, no todo pasa por ganar bien, sino realmente transformarse en un líder. Y en la Argentina hay muchos jefes y muy pocos líderes. Bueno, justamente recién con Diego Bertini decíamos, ¿qué pasa si el peón que está al lado de la vaca todo el día no le avisa al que las va a apartar que hoy no comieron bien? Porque bueno, nadie le avisó que eso tiene que ser comunicado, por ejemplo. Exactamente, sí, sí, totalmente. Y vos imaginate que eso es un helabón desde que nace la ternera hasta las vacas, no es cierto, de la comida de las vacas, el tema, no es cierto, de mastitis, de reproducción. O sea, es toda una cadena que si no hay una buena comunicación ahí adentro, y como siempre digo, por ahí no tiene nada que ver que haya mil o doscientas vacas, pero que tiene que haber un encargado. Hoy en la Argentina está la figura del tambero todavía. Yo no estoy en contra del tambero, estoy a favor de los tamberos que pagan bien a su gente, pero estoy en contra de los tamberos que ganan muy bien y no le pagan nada a su gente. Entonces hay una rotación muy grande. Ahora, si ese tambero hace la función de encargado y él recibe todas las comunicaciones, no es cierto, dentro de la gente, es lo mejor que le puede pasar, no es cierto, a la lechería. Y cada tanto, no es cierto, informar a nivel del dueño. Pero realmente la genética que tenemos hoy, la alimentación, la reserva que tenemos, un maíz re barato, un espele de soja re barato, y realmente que no tengamos una buena cosecha quizás dentro de la fosa, porque no sabemos lo que pasa ahí adentro, realmente se pierde, no es cierto, mucha plata. Nos vamos a la pausa, al regreso compartimos una nota con el médico veterinario Diego Bertino, hablando de laboratorio, análisis y la importancia de tenerlos en cuenta para llevar mejor adelante nuestro tambo.